A mediodía de este jueves, la ciudad de Celaya sintió, aunque en menor escala, un temblor de 6.7 grados Richter, con epicentro en el estado de Guerrero. Ante esto, el titular de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Celaya, Irán Álvarez de la Rosa, manifestó que no se presentaron daños considerables y que se realizaron revisiones en 40 establecimientos y se evacuaron a cerca de 6.000 personas. Hasta el momento, sin novedad, por tal motivo le solicitamos a la gente que se mantenga en calma, hay pequeñas réplicas que se han estado registrando, pero bueno, no se ha sido perceptible aquí en el municipio. Agregó que aún se continúan con las revisiones en colonias, edificios, establecimientos de servicio y otros, como medida de prevención, así también tuberías de gas, agua y luz. Invitamos a la gente que tenga algún daño estructural de su vivienda, pues que nos llamen por teléfono, a los teléfonos 615091066. En otro orden de ideas, Álvarez de la Rosa indicó que en cuanto al clima se estarán presentando lluvias fuertes amodeladas, temperaturas de hasta 11 grados centígrados, así que la población deberá de tomar sus precauciones necesarias. En temporada de lluvia es evitar el momento de tirar basura en la calle, en lo que son canales, ríos, arroyos, en algún cuerpo de agua, que nos pueda generar un taponamiento y un problema en el sistema hidráulico. Con imágenes de Guillermo Gómez, para Vianoticias, Blanca Mireles.